Tenemos que hablar también del balance de los héroes, los balances que estamos teniendo son muy pobres, hay personajes que están muchísimo más fuertes que otros, otros que estaban fuertes porque simplemente no hay stuns como Genji, han recibido nerfeos que para mi son injustos porque Genji es un DPS que realmente tienes que saber jugarlo muy bien para poder sacarle provecho y que no haya stuns no implica que tengas que pegarle un nerfeo como se lo has pegado y sin embargo dejar a Sojon que está extremadamente fuerte, le metes un nerfeo que es ridículo y que de hecho lo hace más fuerte con una Mercy, que es básicamente que al botón primario le han aumentado el daño pero al botón secundario ya no one shoteas sin Mercy pero con una Mercy haces más daño, hay balances en los supports que en principio los habían hecho enfocados a mejorar y a que sean más divertidos, ¿por qué bajarle un segundo de CD al dardo de dormir de Ana va a ser más divertido jugarla? ¿Me lo explicáis? ¿Por qué aumentar el daño de la pipa de Mercy va a ser más divertido jugar Mercy? ¿Por qué nerfear la ulti de Kiriko va a hacerla más divertida? ¿Me explicáis? ¿En qué mundo viven los desarrolladores cuando hacen estos cambios?